Esta es la canción de la historia de Gregorio Que viajó de la siena hasta el rostro de montañón Gregorio Tu vida Envima Dura Gregorio Camina Y Fuerza Amigal Encontró La miseria que tenía que subir Los zapatos que tenía que lustrar Gregorio O te quedes Camina tus días con fuerza Amigal Amigal Y Viene Viene Tu vida Y Gol Y Versión Descobre Descobre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!